Mantenimiento de edificios educativos y adquisición de pintura. Servicios de infraestructura educativa. Se colocaron las rampas en el preescolar Máximo Serrán, en la cabecera municipal. Construcción de rampas en el preescolar y en la telesecundaria de San Pedro y Suatepec. Se realizó entrega de pocos ahorradores al Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Benito Juárez, de San Juan Amecán. Se apoyó económicamente para la adquisición de un equipo de sonido al preescolar Máximo Serrán, en la cabecera municipal. Se construyó el techado de cancha de usos múltiples en la Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas, en la comunidad de San Pedro y Suatepec. Se construyó el techado de la cancha de usos múltiples en el preescolar Miguel F. Martínez, en la localidad de San Pedro y Suatepec. Se construyó un techado en la Escuela Primaria Profesor Juan Ramírez Ramos, en San Francisco Xochitlópan. Se construyó el techado de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en San Pedro y Suatepec. Estas últimas dos obras también gracias a la gestión de los diputados federales Juan Manuel Celisallirre y la maestra Ercilla Córdova Morales. Gracias al compromiso del Club 4S, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, trabajos coordinados por la maestra Verónica Gómez Gallana, se trabaja en las siguientes actividades. Se llevó a cabo el primer curso de verano 2016, que contempla clases de música, pintura, baile, habilidades, matemáticas, entre otros, impartido en la cabecera municipal. Con el programa municipal educativo, Jugando y Aprendiendo Inglés, y también con el apoyo de la UAC, se imparten cursos para niños y jóvenes diseñados para que aprendan y dominen el idioma inglés de una manera divertida. Estos cursos están completamente planeados para cada nivel por maestros de la licenciatura en enseñanza de lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dichos cursos se replican en nivel primario, secundario y bachillerato en las comunidades de San Juan, Tejupa, San Miguel, Agua Comunicán y San Juan, América. Con el programa municipal educativo Matemáticas Cotorras, también apoyado por los jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se pretende que los niños y jóvenes visualicen, identifiquen y reconozcan cómo resolver los problemas presentados mediante su razonamiento lógico-matemático, mediante la organización del grupo Policípico. Se celebró el convenio entre el Instituto Nacional para Adultos, INEA y el municipio de Azizihuacán, con el fin de promover la educación en los adultos mayores, y principalmente asumiendo este compromiso el ayuntamiento para capacitar inicialmente a todo el personal que elabora en las diferentes áreas de esta administración, recibiendo por ello un reconocimiento denominado el buen juez por su casa en pieza, alcanzando la alfabetización de más de 200 personas en todo el municipio. En el área de educación y casa de culturas se coordinó el trabajo para la realización del tradicional despide con memorativo...